Todas las compañías al sacar videojuegos han creado sus propios mandos personalizados para poder asegurarle al usuario su mejor jugabilidad. En este caso Valve creó el Steam Controller, el cual tenía mucho mucho futuro por lo que se venía viendo para el juego de muchas personas. Pero Valve ha anunciado que abandona la producción del Steam Controller por una sencilla razón. ¿Quieres saber? Quédate en el video. ¡Suscríbete al canal! Y sistema de conectividad Steam Link. Como su apuesta era por los juegos de PC realmente, las Steam Machine se quedaron en el olvido. Ya que el Steam Link ha desaparecido como dispositivo de hardware y los singulares Steam Controller emprenden también su camino hacia el olvido. Según ha informado Valve, hay diversos medios en donde han estado dando el precio de 5.5 euros, que realmente si lo buscas en Amazon anda en los 2.400 pesos mexicanos. Pero sin embargo, este en el Black Friday no hay un descuento. Se trata de eliminar todo lo que se tiene en el inventario de este control. Este es el último lote jamás fabricado. Y una vez que desaparezcan sus existencias, el Steam Controller se reunirá con las Steam Machine que realmente están extintas. Este realmente fue diseñado como un complemento para los mini ordenadores en los juegos de Valve y sus socios. El Steam Controller es un mando con características únicas que reúne elementos de control tradicionales por superficies delante y detrás, proporcionando nuestra háptica a los movimientos de usuario para imitar de manera posible la sensación de estar manipulando un componente mecánico. Aunque no alcanzaron la popularidad en su momento, los Steam Controller son un producto totalmente destacable. Posiblemente es uno de los mejores gamepad que han existido en proporcionar también precisión casi de ratón, inicialmente con la sensación que puede hasta llegar a ser desconcertante. Muchos de los propietarios lo consideran como uno de los mejores mandos. Y según la página de Steam, hay una cantidad limitada de mandos. Aún así, si entras a la página oficial, figura el mensaje que ya no hay existencias. Se desconoce si serán repuestos o, por el contrario, va a haber un poco más de este brillante Steam Controller, porque al parecer está desapareciendo. Pues bueno, esas son las noticias acerca del Steam Controller. ¿Qué te parecen? Vamos a seguir trayéndote más noticias sobre el ambiente de los videojuegos y más cosas. Esto es Snokinimision y Tec Gamepad. Un saludo hasta donde estás. ¡Suscríbete al canal!